Hoy toca... Rusi, Rusi Me irruina gratis As always Susto Chicos Enhorabuena No, no, no No, no No, no No, no No, no No, no ¡Gracias! 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 ¡Ah! ¿Qué hay alguien todavía? ¡Qué suave! ¿Qué tal vez ese? Me parece raro que la gente no tenga un Wesen Wesen es ese juego relativamente defensivo Toma, gilipollas Te escucha Toma, gilipollas Toma, gilipollas ¡Vamos! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 O sea, ya no le daban puntos de regalado ya de por sí, sino que ahora los tíos al hacer así... Ganan puntos de regalado ya de por sí. No, 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 no. No, 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 no. muerta muerta me hallo oh vaya un montón oh vaya un montón yo muerta no Se ha chocado. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!